Y te juro que me emociona también todo porque me transmite eso que quisiste transmitir, todo está impecable. Hacer lo que uno quiere y hacerlo bien, no hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con dedicación, porque acá hay dedicación, la pasión es linda, pero está también el trabajo, y acá hay un trabajo de oficio. Tu postre es un postre, es un vino del amor, tenía razón, tenía razón. Bueno, lleva el momento de la última torta del amor, Gerardo.